Este es el cumbión de un muchacho muy bonito Le dicen Mauricio pero le llaman Fabricio Ese muchachillo se la pasaba en Tecate De Tecate pa' Tijuana y de Tijuana pa' su casa Sus amigos lo invitaron para ir a la terraza De terraza para Indianas y de Indianas pa' su casa Sus amigos lo invitaron para ir a la terraza De terraza para Indianas y de Indianas pa' su casa Este es el cumbión de un muchacho muy bonito Le dicen Mauricio pero se llama Fabricio Ese muchachillo se la pasaba en Tecate De Tecate pa' Tijuana y de Tijuana pa' su casa